Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Tiki 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!